¿Qué es la economía española? Hablan de que comienza la recuperación, pero a pesar de ese optimismo en cuanto a cifras, ¿se ve traducido en la calle? ¿Estamos más confiados? Eso es lo que preguntamos hoy en Callejeando. Callejeando. ¿Cree usted que estamos ya en el inicio del cambio? Pues exactamente no. Para mí nos queda todavía llegar a unas elecciones municipales, saber más o menos lo que va a pasar en las elecciones municipales y por supuesto llegar a unas elecciones autonómicas, ver lo que va a pasar con el corrupto Partido Popular y en fin, yo en principio no veo lo que tú me dices. ¿No cree que se esté viendo ya en la calle esa recuperación económica y de la que hablan los datos de la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía puede ser, porque la palabra lo dice macro, pero hasta que llegue a ti o a mí, eso ya te digo que tendrán que pasar unas elecciones y ver lo que va a pasar con este nuevo movimiento, con este nuevo partido, como se le quiera llamar, de Podemos. Y en fin, creo que es muy arriesgado decir si se va anotando. ¿Qué ambiente percibe usted en la calle, en su día a día? Hombre, el ambiente, si me hablas del ambiente, desde unos días para acá, pues fatal. Sobre todo desde la operación púnica para acá, fatal. En el sentido de porque si ya creíamos que la política está corrompida, de que España es el país más corrupto del mundo, de que tenemos los peores políticos que nos pueden mandar, el bipartidismo, bueno, yo diría el tripartito, porque para mí no se salva ni Izquierda Unida. Mucho habla, mucho pico, pero poca, como... En fin. Y, por ejemplo, lo tenemos aquí en Andalucía, con tanto el Diego Valdera, es decir, que está ahí, y los ARES yo no estoy viendo que estén haciendo nada con los ARES. Entonces, yo te digo, yo a nivel de macroeconomía, pues puede ser que sí, que los economistas, que eso ya se ve a mí y a cualquier persona de la calle que se nos escapa, pues pueden decir que sí, que esté cambiando. Yo, al nivel que yo veo, y al nivel que yo me muevo en la calle, yo no lo veo eso como está. ¿Cree usted que esos datos optimistas en cuanto a economía están repercutiendo ya directamente en la calle? ¿Eso se ve? En la calle se nota muy poco, ¿eh? Dicen que sí, pero que nosotros lo notamos poquito. No me quejo por mí, pero que sí, que se nota muy poco. ¿Qué sentimiento o qué realidad percibe usted de su día a día? ¿Realidad? El descontento, claro. La crisis, se habla mucho de la crisis, y que se nota muy poco en la calle. Faltan unos años, ¿no? Para que... Yo creo que sí. Dicen que un par de añillos todavía. Pero no le faltan más. Bueno, ahora vamos con ella. ¿Qué piensa usted respecto a este tema, la recuperación económica, esto se traduce ya en la calle? Si es lo que te acaba de decir ella, es que es lo mismo. Si es que no, si es que esto no tiene... Que esto no va a... O sea, se nota poco. Y yo creo que la evolución que lleva es muy lenta y no va a subir, no va a llegar donde tiene que llegar. Imposible. Por ahora, en unos años, no. Y tanto que dicen que está subiendo, que está subiendo, no. O sea, que el inicio del cambio económico, nada, ¿no? No ve usted nada con claridad. Yo no. Claro, nada. Está todo aquí a ciegas. A ciegas. O sea, que de cambio, por ahora, no. Y en tiempo creo que tampoco. Amado mío, love me forever, and let forever begin tonight. Amado mío, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I whisper. Yo soy autónomo y toda mi vida trabajando desde pequeño, quitándome la vida, como yo digo, y cada día estoy peor. O sea, que a mí me han defraudado los míos, como yo digo. Y no hay políticos en España hoy día que se estén portando correctamente porque todo es un robo y una mafia. Y van nada más que por los trabajadores. Lo digo así de claro. Yo autónomo, he tenido mi empresa, he tenido que cerrar, me deben casi 80 millones en la calle. No los cobro. Los jueces van al bando totalmente de los delincuentes y de los grandes. Y lo digo así de claro. En España hay muy, 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 muy malas perspectivas ahora mismo. Muy malas. Está corrupta total. Para mí yo veo que necesitamos un cambio, pero un cambio radical. Pero ya, ya. Porque no son nada más que unos corruptos. Esos datos económicos de los que dicen que se están mejorando, ¿se ven aquí o usted? ¿Cuál es la realidad que está viendo? Aparte de su caso personal, bueno, ¿qué ve de la gente que está parada? ¿Qué nos dicen que la cosa va mejor? No, 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 no es cierto. No, no puede ir mejor porque la banca no presta. Y la banca si presta, presta muy caro. Por lo menos a mí mismo, a mí antes me llamaban y podíamos, podíamos subsistir, podíamos estar. Pero últimamente había que quitar todas las pólizas, como fuese, un agobio. Bueno, agobio de tal forma hasta para llegar a estar malo. Que lo estoy, malo, porque soy persona seria, formal y, bueno, y como yo, hay muchos ciudadanos que estamos muy descontentos a raíz de ellos. Que dicen todos los días que va mejorando, que dicen, pero será para ellos, porque para nosotros realmente yo no veo la mejoría. Por lo menos yo llevo ocho años de agonía y no la veo. No la veo. Y lo digo así de claro. Yo parece que no, porque hay mucha gente parada y mucha gente que necesita y yo creo que no. Yo que sé, Camila, como yo, no entiendo de eso mucho. Bueno, pero ¿qué ve usted en el día a día? Porque es cierto que sí que la economía se está recuperando, pero también es cierto que se incrementa el número de personas que buscan, por ejemplo, ayuda social, ¿no? A ver, muchísima gente que tiene que ir a pedir ayuda social porque no tienen. Pero que a ver si esto se va arreglando. A ver, ¿qué quiero que yo te diga? ¿Qué quiero que yo te diga? ¿Cree usted que esa situación optimista en la economía se ve en la calle? ¿Lo estamos notando ya los ciudadanos? Yo creo que no, realmente no. En algunos sitios quizá, pero en sitios tan pequeños como, por ejemplo, Uveda o los pueblos nuestros, que son más pequeños todavía, no se nota lo más mínimo. Porque nosotros aquí dependemos mucho de lo que es la aceituna, el aceite y cuando no hay, por mucho que se note, aquí vamos menos todavía. ¿Y este año va a ser complicado? Sí, este año más complicado todavía, porque incluso lo que es jornales para gente de fuera, no creo que se echen ni uno. Tiene que crecer mucho la economía por encima del 2% para que comience a generarse empleo y en Jaén somos casi 70.000 parados, ¿no? Y aumentando, yo creo que este año, en Jaén sobre todo, va a aumentar bastante más el empleo, va a aumentar lo que es el desempleo en sí, va a seguir aumentando porque, ya le digo, cuando no hay aceituna, nosotros dependemos de la aceituna y entonces se nota mucho. Que ese optimismo en definitiva no está en la calle todavía, ¿no? No, no, ni mucho menos. Planteado en la calle como tal, no. ¿Cree usted que ha comenzado ya la recuperación económica? ¿Que eso se nota en la calle? La recuperación económica, según dice el gobierno, las principales variables socioeconómicas o las variables económicas más de la economía macro, sí, por lo visto, han empezado a mejorar, pero que en la calle todavía eso no se ve. Sí, tenemos, seguimos teniendo cifras de paro que son altísimas, quizá que el crédito no fluye como tenía que fluir ya la gente, a las pequeñas empresas para que empezaran a funcionar y a crear empleo, y ahora mismo yo pienso que no, que no se ha traducido todavía. Esa mejora económica que tiene la gran economía o la macroeconomía no se ha traducido todavía a pie de calle. ¿Qué ambiente ve usted, qué percibe de la gente de la calle, del día a día? La situación sigue siendo difícil para mucha gente de la calle, por el tema económico, porque hay gente que se ve negra para llegar a fin de mes, el que esté en el desempleo y no tenga una prestación, lo tiene que estar pasando fatal, y si a eso le suma el clima que tiene ya la ciudadanía de crispación o de mosqueo, por todo el tema de la corrupción de la gente que nos gobierna, pues me parece que el clima, vamos, que no está la población muy animada. No es tan optimista la realidad que se percibe en la calle, así lo hemos demostrado en este Callejeando y en esta jornada del miércoles. La macroeconomía optimista, la realidad de nuestra tierra, de la gente de la calle, distinta. Parece que tendremos que esperar unos años para que esa recuperación sea real y la notemos. La macroeconomía optimista, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!